Debido a que los niños cada vez tienen mayor contacto con las tecnologías de la información a más temprana edad, padres de familia y maestros tienen la obligación de cuidarlos y enseñarlos a navegar en la web con seguridad. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en asociación con CESAM Workshop, crearon el programa Monstruos en Red, con el objetivo de mostrar a la infancia contenidos relacionados con el derecho a la protección de datos personales y la privacidad. El material de Monstruos en Red se ajustó para ofrecer los primeros pasos en la adquisición de destrezas y hábitos que promueven el uso seguro y provechoso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a través de las experiencias que viven en la red personajes como Chip, la gallina Gina, Elmo, Lola, Pancho y sus amigos. La iniciativa cuenta con una amplia plataforma digital, con recursos como juegos digitales sobre funciones ejecutivas, herramientas para colorear, un libro electrónico y guías digitales para educadores y padres. Notimex Notimex Notimex